No puedo más vivir sin ti, la soledad me va a matar Qué tonto fui, dejarte ir, yo sin tu amor no soy feliz La Super Super Familia, para ti Este dolor, me hace sufrir, estar sin ti, ya no es vivir Quiero gritar, decir perdón, para que un día, vuelvas a mí A ver, quiero volver No puedo más vivir sin ti, la soledad me va a matar Qué tonto fui, dejarte ir, yo sin tu amor no soy feliz Decirte adiós no es algo cruel, yo lastimé tu corazón Ay, sin razón, yo desprecié, tus sentimientos no valoré No puedo más vivir sin ti, la soledad me va a matar Qué tonto fui, dejarte ir, yo sin tu amor no soy feliz No puedo más vivir sin ti, la soledad me va a matar Qué tonto fui, dejarte ir, yo sin tu amor no soy feliz No puedo más vivir sin ti, la soledad me va a matar No puedo más vivir sin ti, la soledad me va a matar Qué tonto fui, dejarte ir, yo sin tu amor no soy feliz No puedo más vivir sin ti, la soledad me va a matar No puedo más vivir sin ti, la soledad me va a matar Qué tonto fui, dejarte ir, yo sin tu amor no soy feliz No puedo más vivir sin ti, la soledad me va a matar